Señor presidente, usted recientemente criticó mi plan para autorizar la fuerza militar contra los carteles. ¿Por qué protege a los carteles? Ellos son tu enemigo y los Estados Unidos son su amigo. Dan Crenshaw, de 38 años, es uno de los políticos republicanos de Estados Unidos que se ha sumado a la idea de una intervención militar en México para combatir a los cárteles. Se trata de uno de los republicanos que más ha brillado en años recientes. Tuvo un espacio estelar en la Convención Nacional Republicana en 2020 y se ha sugerido que podría ser pieza esencial en la renovación del partido. Su notoriedad no solo es porque apoya en general buena parte de la agenda conservadora, también porque es un veterano de Irak y Afganistán, una cualidad curricular muy valiosa para los republicanos. Durante 10 años sirvió en la Marina estadounidense como un elemento de las Fuerzas Especiales, conocidas como Navy SEAL. En 2012 perdió el ojo derecho en Afganistán, se retiró en 2016 con honores, incluyendo varias medallas y de ahí ingresó a la Universidad de Harvard. En 2019 llegó al Congreso estadounidense en una campaña que respaldó la construcción del muro de Trump en la frontera con México y, en general, contra la migración hacia Estados Unidos. El joven político aseguró que continuará promoviendo los valores conservadores. Desde entonces ha abogado por la prohibición del aborto, también ha sostenido la postura antimigratoria y, como miembro de la Asociación Nacional del Rifle, NRA, una organización a favor de la posesión de armas, ha respaldado que no se regule el acceso o venta a los ciudadanos de Estados Unidos. Aunque ya tenía fama como el republicano ideal de la generación millenial, su mensaje al presidente López Obrador y señalamientos de proteger al crimen organizado lo ha hecho destacar aún más en el conservadurismo estadounidense. La primera vez que se vio una sugerencia seria de intervención militar en México contra el narcotráfico fue después del culiacanazo, en 2019, cuando Trump ofreció apoyo a las Fuerzas Armadas al presidente mexicano. Dan Crenshaw, Lindsey Graham y John Neely, dos republicanos veteranos, son de los legisladores que ahora insisten en esta idea como solución al crimen organizado en México. En Twitter, el analista de seguridad Alejandro Jope expresó que esta idea se está normalizando entre la derecha estadounidense, algo que debería preocuparnos.